¿De qué la puedo ayudar? Mi situación económica no puedo todavía estar ya. Vivo en San Quinto, en la colonia Trich y tengo que viajar constantemente aquí al hospital general para medicamentos controlados. No tengo dinero para viajar. Voy a hacer lo posible para ayudarlo. Quiero que piense en eso, no se ponga ya triste. Ya la vida es difícil, la institución tarda y es muy positiva. Y cuente con el equipo mío, y conmigo cuente también. Yo le pido al señor diputado que siga así tan humano como hasta ahora. Que las palabras que me dijo no tienen límites. Yo me siento mucho bien, y sí estoy orando, pero siento que he encontrado mucho más que lo que yo buscaba en él. No tengo más palabras, pero que Dios me lo bendiga.